la bandera no debe de faltar siempre hoy nos venimos a ver a Cipirín estamos aquí en el fin de semana como decía mi abuelito cuando andaba ya estamos listos agarramos boletos VIP a ver si ahora si nos tomamos la foto con Cipirín ya es la segunda vez que vamos a ver Cipirín la primera vez no tuvimos chance de tomar la foto ahorita agarramos el boleto para estar en frente a ver si así lo agarramos saludos banda, vamonos ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo estamos? Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí, cabrón, y también aquí en todo este desmadre. Bienvenidos sean todos ustedes. Por favor, si son... Y empezó, empezó el pinche teléfono. Ya, me lo vas a chingar, no mames. Si hasta mis hijos se burlan, ya ves cómo son los pinches descuicles. Hoy, tú traes tu pinche protector de telaraña, chingas a tu madre, se me cayó, pendejo, le digo. Es que los chamacos abusan de nosotros, que es una pinche tecnología, estoy re pendejo. Yo estoy pendejo para la tecnología, porque aquel día estaba yo así. ¿No te ha pasado que estás así en la casa, estás con el teléfono? Ahorita te platico el otro, pero es que me acordé. Estás así con el teléfono y dices, ah, ¿hora? Tienes que sumar y hasta dices, pues ¿hora? ¿Y qué haces? ¡Mijo! ¡Ven! Y el otro viene emputado, como si estuviera trabajando el hijo de su puta madre. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué, pa? ¿Qué? Hasta le dices, vete, vete mucho, papá, está como yo. Es vida real, cabrón. Le dije, mira lo que le salió. Y en vez de que te diga algo bonito, te dice, pues ¿qué chingado le picaste? ¿Qué? ¿Qué le picaste? Le dije, pues, ¡mana! Y le decía, ¡orale! ¡Muévete! Hasta largaba el regaño, ¡ándale! Nos parábamos afuera, así, a vender las picaditas para tener dinero para comer, así. Llegaba un chingado marino, entonces salía. Y mi mamá cayó acá, porque yo cobraba. Me decía el marino, señora, quiero cinco picadas. Decía mi mamá, sí. Y se metía con él. Y yo, y yo. Al ratito salía el chingado marino. Adiós, chiquillo. Manito, yo hasta lo saludaba. Adiós. Se corría la voz, papi. Se corría la voz, porque llegaba otro cabrón. Doña, buenos días. Yo vengo por tres picadas. Y ahí va la vieja para adentro. Yo creo que las hacía picosas. Porque yo, afuera de chiquillo, nomás oía. Me daban ganas de llevarle a mi mamá a Guadior chatas, hijo de chingada. Pero con ese bicho esfuerzo, recordar es volver a vivir, paisaje. Echale, échale. Echale, échale razón. Mira, oye. Vamos arriba, que la hueva. Oye, vamos a brindar. Estamos yendo a Vegas. Y lo que pasa en Las Vegas. Lo que pasa en Las Vegas. Déjame tomar el Herbalife. El Herbalife. El Herbalife. Me acuerdo que yo me recuerdo que llegué a tomar el Herbalife con las chingadas muchachas que tienen un puesto. Ya ves que los identifica una cortina verde. Pinche cortina estaba priesta. Llego tempranito, llegué tempranito. Le dije, buenos días. Me dice la chamaca del Herbalife. Hola. Y así estaba ella. Le dije, no mames, ya quedó trabada. O qué pedo. Hasta que no le contestas, no quitan la puta sonrisa. Porque te tienen que recibir con alegría. Hola. Le dije yo. Hola. Ah, gracias. Este, ¿quieres que ocupas algo? Le dije, sí. Que laves la puta cortina. Le dije. Te aprieta, le dije, su puta madre. Ay, es que el norte, pues el norte, pero pon otra, no mames. ¿Qué le hago? Amo una malteada. Amo una malteada. ¿De qué la quieres? Chocolate con vainilla. No le pongas mucho hielo porque a mí no me gusta el hielo. Le dije. ¿Eh? En lo que le hago la malteada, no quiero usted un chupapanza. Le dije. Este, no, manita, no, 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 no. No, este, no. Es muy temprano. Le doy un chupapanza. Le dije. No, manita, no. Ni me he bañado. Le doy un chupapanza. Chingue, chingue la madre. Le doy un chupapanza hasta que me encabro. Le dije. Mira, cuando te llegue el chupapito, me hablas. Le digo. No me chupo la panza, no siento ni madre. Pero vente para abajo, su puta madre. Pero esta noche aquí está en la vega. ¿Qué es esto? ¿Qué es otro? Hasta chingada. ¿Qué me están sirviendo aquí? Bucanas. Mañana no lo veo. Dale cargo. Salud, salud. Salud, señores. Salud, salud. Ni lo conociste, puto. Ni te alcanzaba para ver lo pendejo. Decía yo, antes de ser pendejamente interrumpido. Tengan cuidado por ahí por donde gritó este cabrón. Porque lo pendejo se pega. Ya me imagino la que viene junto. Cállate, los hijos. Estás viendo, pendejo. Una vez le dijeron a don Vicente. Le dijeron. ¿Estás pillado? Dijo, no mames. No, no, no. La vez que no faltan los pendejos, viejito. Una vez le dijeron a don Vicente Fernández. Un cabrón de la prensa. Le dijo. Don Vicente Fernández. ¿Por qué usted? Cuando canta. Cuando actúa. Cuando imita. Siempre trae la mano así. El viejo se volteó. El pinche viejón se volteó. Y le dijo, cabrón. Mira, mijo. Mira, mijo. Mírenlo bien. La mano así. Te lo voy a platicar. Porque cuando yo era chiquillo, vivía con mi tata. Éramos muy probes. Éramos muy probes. No teníamos pa' comer. Los ratones de nuestra alacena se tragaban sus propias uñas. Vivíamos en una colonia privada. Privada de agua. Privada de luz. Privada de calles. Éramos muy católicos. Le rezamos a nuestra virgencita con todo respeto. Tú sabes por qué nuestra virgencita de Guadalupe, allá en la capital, está paradita en la villa. Porque quien va a la villa pierde su silla. Y vivía en una colonia privada. Privada de todo. Se murió un vecino. Y fuimos al velorio mi tata y yo. Porque iban a dar de comer. Estábamos sin caos. Rezándole duro pa' que nos dieran mucho de comer. La viuda se recargaba así en la caja y le gritaba a su viejo. ¿Por qué te huites? ¿Por qué me dejates? ¿A dónde vas no hay nada? ¡Nada, nada! Se levantó mi tata y me dijo, Vicente, vámonos porque nos lo van a mandar pa' la casa. Y la mano así es porque yo ayudaba a mi tata vendiendo jaletinas. Aquí ponía mi charola de jaletina. Gritaba por la calle. ¡Ay, jaletinas! ¡Ay, jaletinas! Llegaba yo en la noche y me decía a mi tata, mijo, ¿cuántas jaletinas bendites? Le dije, tata, nueve. Pues dame el dinero de las nueve jaletinas. Le dije, no, tata, no he vendido ni madres. ¡Qué bonito! Y como estoy esta noche aquí en Las Vegas con toda la raza, vamos a cantar chimbón. ¡Me ayudan! Ya se bajó la señora del árbol. Y ahí va el otro pendejo, mira. ¿A poco siempre sí había árbol? ¡México! ¿Cómo dice? Aquí se chimbla y se aplaude de alegría, cabrón. Vamos a cantar. Que se oiga bonito. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que te encantará. ¡Más lindo, hombre! Banda, ¿qué ojo, eh? Mi banderita de Sinecatepec, Puebla. Gracias, manito. Con orgullo la aportó pipirín. Saludos, banda, eh. Muchas gracias. Con la Chucky hice primero de secundaria. Con la Chucky hice segundo de secundaria. Con la Chucky hice otra vez primero de secundaria. Es que era morrer pendejos. Así para platicarte, amigo. Nueve años de novios. Nueve años, su puta madre. Y en la chingaza secundaria viví unas cosas tan bonitas. A ver, ahí te va. Con un pinche grito, la gente que está aquí, que se acuerda de eso secundaria, como yo lo voy a hacer esta noche. Dígame, con un grito, ¿quiénes vivieron la época de las tardeadas? En la cancha de tu escuela, ¿te acuerdas? No mames, la discotec móvil, el chingo de bocinas, aunque nomás se oyeran dos. Era en la cancha de tu escuela. Las luces, estas son modernas. Las prenden, las cambian de color. Ahorita están así nomás. Pero aquí hacía así. Pero las que nos tocaron a nosotros en la tardeada, era un pinche bote de leche nido. Pintado de negro, papel celofán al frente, y yo un puto foco. Dios, pues pégalo con los dos para que agarren. Y mira, te ibas caminando a la tardeada, chingue su madre y a todo lo demás. Y llegabas a la tardeada. Y señores, en esta noche aquí en Las Vegas, imagínate una pinche tardeada la vamos a hacer esta noche. Chingona para recordar así como nos estamos riendo. Yo me acuerdo que llegabas a tu escuela y la hilera de hombres y la hilera de mujeres se formaban y el DJ de esa época decía Buenas tardes, 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 tardes. Porque no había aparato para el eco. Entonces ellos se aventaban su pinche eco. Gracias a la escuela Benito Juárez, 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 Juárez. A la maestra Lupita, Pita, Pita, Pita. A los alumnos de quinto A. Al profesor el culano. Profesor, profesor, profesor. Mi público de esta... ¡Papi! Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa Estoy tan enamorado De la negra Tomasa Que cuando se va de casa El gringo a todos Las regalas ¡Ale! 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 ¡Esa negra! No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Sin voz, solo palmas Alabaré, alabaré Me metí, me metí ¡Ya nos vamos! ¡Ya nos vamos! ¡No! Así decía el DJ ¡Qué viejo! Lo metí a la torreada, puto de haber Y decía el DJ Gracias a la escuela Benito Juárez, Juárez, Juárez A la maestra Lupita, Pita, Pita Al profesor Ya se fue, gracias Nos va a poner una canción el DJ Decía Le va a poner una canción Porque la maestra de quinto A La pidió Gracias a los alumnos de sexto A Porque están juntando para su graduación Y normalmente te ponía Te ponía una canción que estaba pegando en ese momento A ver si esta noche mi gente de Las Vegas Sabe qué pedo con esta canción ¡DJ! Señoras y señores Gracias a Las Vegas por esta noche Fue un aplauso bonito para ustedes Un aplauso a mis compañeros Después del aplauso ¡Fuerte bonito para ustedes! Ya nos vamos Seguimos Nos vamos Esto que el otro Dicen que el artista Dicen que el artista vive del aplauso Y mira Yo respeto a los compañeros que dicen que el artista vive del aplauso Yo no Yo vivo de lo que cobro, hijo de la chingada Imagínate que llegue yo a la pinche tienda Señorita Señorita Traigo cinco aplausos ¿Para qué me alcanza? Me vas a chingar Tú me vas a ir tú y tú vuelto Esta noche Estamos aquí en Las Vegas Toda mi gente Todos los paisanos Toda la raza ¿De dónde vienen? ¿Dónde están ustedes? ¿De aquí? ¿De dónde son cabrones? Pero vayan mediciando despacito La gente de Jalapa Aplauso a la capital del estado de Veracruz, Jalapa La gente de Puebla El mejor dulce Este es mío Pero ya te lo estás tomando